bienvenidos chicos le hablo a 29 administratores de este canal vamos a eliminar la cuenta frp a un dispositivo portes estos son genéricos ya ustedes saben estas son compañías chinesas etcétera modelo j24 vamos a descubrir el tipo de procesador que tiene porque en la página web no aparecen información de este equipo pero yo tengo un truquito que simplemente es abrimos chimera no tiene que tener licencia simplemente abren chimera y al abrir chimera tienen que esperar que cargue lo voy a dejar y lo voy a hacer así para que el vídeo se entienda un poquito sabe pero la información va a estar segura 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 y efectiva vamos a abrir chimera vamos para que se ejecute siempre ok se ejecutó bien bien mi gente cómo están vamos a seguir haciendo el vídeo tú me entré una llamada y por eso colgué en otra ocasión vamos a quitar la cuenta de frp como había dicho ya j24 portes para este equipo vamos a hacer lo siguiente para poderle encontrar el procesador porque allí en la plataforma o sea en las redes no aparece el tipo de procesador que maneja entonces hay un número de herramientas que no tampoco la han actualizado y dice que está pero si el procesador mtk con spd no puede soportar cualquier herramienta aunque digan que no está puede hacer que entonces vamos a presionar el volumen arriba y volumen abajo para diagnosticar a ver si mtk el equipo entiende entonces vamos a presionar ok si mtk como ven ahí tan conectado al ser mtk presione volumen arriba y volumen abajo y la herramienta chimera lo está detectando y eso indica de que si el teléfono admite el método modo bro así que esperando que lea los datos y como dice aquí de conocido unisop también vamos a ver que si es mtk o unisop pero aquí me dice unisop es decir que spd puede hacer vamos a esperar a que lo lea y luego de identifiquemos que identifiquemos el procesador nos vamos a la otra herramienta bien aquí tenemos que es un voltes como había dicho j 24 el procesador es ese 98 63 a nivel en toda la solución que tenemos aquí para este dicho dispositivo yo no lo voy a hacer con chimera porque mi licencia ha caducado simplemente utilizo chimera para estos fines para detectar los procesadores y evitarme hacerlo de otra manera así que ya teniendo en cuenta el procesador sería ese 98 63 a no cerramos el teléfono se reinicia y ahora abrimos la herramienta pandora para ejecutarlo con pandora voz el dicho proceso lo podemos hacer con smt última que en ese caja con toda la mía que tenemos también el módulo de nsk pero vamos a hacerlo con pandora voz para hacer un proceso es un proceso mucho más potente y efectivo sabrán que para toda la voz hace el proceso mucho más rápido y ataca muy 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 potente a las particiones así que vamos a esperar bien teléfono sube vamos a utilizar la opción de borrar y limpiar para que me haga el formato el hard reset y también me haga lo que es la eliminación de la cuenta frp en la partición persistente aquí vemos que estamos ya en el apartado espectro y nos vamos a buscar el cpu que es este que está aquí 63 a y vamos a la opción dice borrado y y limpiar así que presionamos volumen arriba y volumen abajo y conectamos el equipo ok aquí lo acaba de detectar me dio error porque parece que moví el cable pero vamos a hacer de nuevo el proceso quitamos la batería lo conectamos si lo conectamos volumen arriba y volumen arriba y volumen abajo y volvamos y damos donde dice borrado y frp ok que vamos a conectar ok dice que fue un error en la conexión ahora volvemos y le damos recuerden que esto en vivo es esta que nos salga así presionamos y conectamos bien ahí está conectando repito lo hacemos con pandora lo pueden hacer con el ftp unisop etcétera no importa la herramienta que usted tenga de paga o vos simplemente cuando ella reconozca de que soporte este equipo lo puede hacer sabe pero lo hicimos así para que usted entienda repito volte j 24 aquí está creando la perdición de archivo del sistema como dice aquí el archivo determinado y está esperando a dar el último proceso siempre se queda ahí repito estamos trabajando en versión del j 24 voltes así que vamos a esperar que lo suelte como ven ahí ya lo acaba de soltar bien ya lo hizo el proceso y de creación de sistema archivo predeterminado que hay intención hecho y ha hecho todo el proceso bien aquí que atacó persistente usa el da caché y meta pero eso sería todo por el vídeo tutorial espero que te suscribas al canal ahora simplemente tú procede a cobrar dale me gusta dale like es lo mismo y deja tu comentario y nos vemos en un próximo vídeo bye